Bienvenido a la guía del mod PSI, hoy te voy a estar enseñando desde lo más simple hasta lo más complejo de este increíble mod Para comenzar con este mod vamos a tener que tener bastante paciencia porque es un mod realmente complicado De hecho es uno de los mods más complicados que he traído a mi canal Este mod, decirles que si se instalan el mod Patchyuli o la API Patchyuli Que es básicamente el API que agrega todos los libros de cada mod con la explicación de las piezas y todo Van a poder tener acceso a la guía del propio mod, van a tener esta especie de enciclopedia En donde van a encontrar tutoriales y básicamente la explicación de cada una de las funciones que trae este mod Es sumamente importante que le echen una mirada a esto porque yo en este video voy a explicar muchas cosas Y voy a intentar hacerlo lo más fácil posible pero hay información que es muy puntual Y la van a encontrar básicamente utilizando este propio manual que trae el mod Bueno para comenzar con este mod lo que vamos a necesitar o vamos a tratar de ir paso a paso lo más despacio posible Lo primero que necesitamos es el material básico que incluye este mod Ese material se llama Psydust y es este polvito que ven acá Para hacer este polvito que ven acá lo que van a tener que hacer es lo siguiente Primero tienen que hacer un CAD Assembler Este es un bloque que lo van a utilizar todo el tiempo Y es digamos el primer bloque más importante de este mod Se hace de esta forma Como ven utiliza un poco de hierro Un pistón vanila Y van a obtener el CAD Assembler Esto lo colocan en el piso Y como ven cuando le dan clic derecho se les va a abrir esta interfaz Con un montón de ranuras y una pantalla negra acá a la derecha Entonces no se preocupen es un poco intimidante este mod Normal que lo sea con las cosas que trae Pero ya van a ver que es fácil de entender Ahora una vez tienen el CAD Assembler lo que van a tener que hacer es un Iron CAD Assembler Que es esta especie de pistola de hierro que ven acá Como ven se craftea con lingotes de hierro Y van a obtener esto que esto no tiene ninguna función Si dan clic a algún lado no hace absolutamente nada Eso es porque todavía no está ensamblado el dispositivo Para eso vamos a utilizar el CAD Assembler Y damos clic derecho al CAD Assembler Colocamos el Iron CAD Assembler Y como ven nos va a salir las estadísticas del dispositivo que hicimos Y como lo colocamos básicamente acá Lo que va a suceder es que se va a ensamblar Para que lo podamos utilizar Como ven acá arriba tenemos el Casting Assistant Device Básicamente la herramienta de casteo de hechizos Esto simplemente lo vamos a sacar Como ven la mesa emite un sonido cuando lo crafteamos Y vamos a obtener finalmente nuestro dispositivo de casteo de hechizos Pero este dispositivo no va a hacer absolutamente nada Como ven cuando dan clic derecho Esto no dispare y no hace nada Porque todavía no está programado De hecho este dispositivo solamente Les va a servir para una cosa Y es para hacer el SciDust Para hacer el SciDust van a tener que conseguir Redstone La Redstone la van a dropear en el piso Le van a dar clic derecho Y de esa manera van a conseguir el material más básico de este mod Que es el SciDust Como ya les mencioné Este dispositivo que tenemos Este dispositivo inicial que hicimos Solamente nos va a servir para hacer SciDust Entonces lo que vamos a hacer con este dispositivo Es básicamente descartarlo Obviamente una vez hayamos hecho SciDust ¿Por qué descartamos este dispositivo? ¿Y por qué nos sirve? Porque a la hora de ensamblarlo Es un dispositivo que carece de las piezas básicas Para funcionar Y solamente lo que puede hacer es SciDust Una vez tenemos el SciDust Vamos a poder hacer Básicamente los componentes Que son estos que estamos viendo al frente Para poder hacer nuestro primer dispositivo De casteo de hechizos Las primeras piezas elementales Que necesita un dispositivo de casteo de hechizos Son el Socket Y el Core El Socket se hace de esta manera Como ven utiliza Hierro y SciDust Que esto lo acabamos de ver como se hace Y el Core se hace de esta forma El Socket básicamente lo que nos va a permitir Es aumentar la capacidad de hechizos Que va a poder sostener nuestra herramienta de casteo de hechizos Y el Core lo que va a hacer es aumentar La complejidad y la cantidad de hechizos Que puede lanzar de manera simultánea nuestra herramienta Así que ahora vamos a entrar un poco más en detalle De estas cosas Estas piezas son las piezas de tier más bajo Vamos a ver que hay Sockets más avanzados Que nos permiten soportar más cantidad de hechizos Y vamos a ver núcleos Que también nos van a permitir abarcar más cantidad de complejidad Para hacer hechizos más complejos básicamente Después tenemos dos piezas más Que estas piezas son optativas Digamos no es 100% necesario que las hagan Tenemos por un lado la batería Y por otro lado el Colorizer Si la batería se hace de esta forma Y la batería básicamente lo que nos garantiza Es tener digamos un sobrante energía Un overflow o un buffer extra Que nos sirve básicamente a la hora de castear los hechizos Para que no nos quedemos sin Después tenemos el Colorizer Que es esta capsulita de acá Que de hecho viene de muchos colores Como son bastantes los colores Y esto lo que hace es básicamente cambiar el color de la herramienta Si es algo meramente visual Y no es necesario que lo hagan Pero bueno yo se los muestro para que vean como funcionan Lo importante que tienen que saber acá Es que un dispositivo si o si Necesita de estos dos ítems Para funcionar si o si un socket Y si o si un núcleo Una vez teniendo estas piezas Y ya sabiendo para que sirven Vamos a tener que elegir un cuerpo Para nuestro dispositivo Que anteriormente ya hemos visto Que podemos hacer el cuerpo de hierro Si este cuerpo es bastante básico También tenemos el cuerpo de oro Que como ven ya se hace exactamente de la misma manera Pero lógicamente utilizando oro Y de hecho les recomiendo que hagan este cuerpo dispositivo Porque la diferencia que hay entre estos dos cuerpos de herramienta Es que el de oro tiene mejores prestaciones Y como ven el de hierro Tiene 70 de eficiencia Y 100 de potencia Y el de oro Tiene 75 de eficiencia Y 175 de potencia O si es una diferencia mínima Pero lo que nosotros siempre vamos a buscar Es tener un dispositivo con mejores prestaciones Entonces una vez que tenemos todas nuestras piezas Y el cuerpo de herramienta ya elegido Que de momento solamente vamos a poder hacer este Ya vamos a ver como se hacen mejores cuerpos de dispositivos Lo que vamos a tener que hacer Es entrar en el CAD Assembler Colocar el cuerpo del dispositivo Y colocar las piezas Si o si un socket y un núcleo Para que funcione Con esto ya el dispositivo funcionaría En este caso yo le voy a agregar la batería Y el colorizer Para que vean como funciona Una vez colocan todas las piezas Simplemente lo sacan como ya hemos visto Y así es como obtenemos Nuestro primer dispositivo funcional Que de hecho si damos clic derecho Van a ver que todavía esto no funciona Porque no hemos programado ningún comportamiento Que es lo que vamos a ver a continuación También decirles que este dispositivo Sirve para hacer side dust si queremos Por ejemplo si lo coloco redstone en el piso Y le doy clic derecho Sigue cumpliendo la misma función Así que no solo tenemos un dispositivo Que va a ser funcional También podemos seguir haciendo La materia prima que nos ofrece este mod Una vez teniendo nuestro primer dispositivo funcional Para poder programar los hechizos Que esta es realmente la parte interesante de este mod Vamos a necesitar un spell programmer Si el spell programmer Es el lugar en donde vamos a programar los hechizos Este spell programmer se hace de esta forma Como ven utilizo si o si side dust Y vamos a necesitar un spell wallet Que es en donde vamos a almacenar El hechizo que vamos a crear Ahora voy a hacer mi mejor intento de explicar esto Porque es como lo más enredado que tiene este mod Este mod trae una especie de tutorial Antiguamente traía una especie de tutorial Que básicamente te hacía hacerlo de manera obligada Para poder entender como funciona el mod Pero en esta última versión Ya el mod no trae ese tutorial La mayoría de información viene en la propia guía En la enciclopedia psionica En esta enciclopedia van a tener una serie de tutoriales Si tienen tutorial 1, 2, 3 En donde básicamente les habla Cómo hacer el primer hechizo Y les muestra a veces Como por ejemplo acá Que sería el primer hechizo Cómo les tiene que crear el hechizo Para que les funcione Si Esta guía que trae este mod El primer hechizo que nos plantea Es un hechizo de debug Que es como el hola mundo de este mod Para que podamos entender cómo funciona Vamos a hacerlo Y después vamos a pasar Con un par de hechizos un poquito más interesantes Lo primero que tenemos que hacer Lógicamente Ya teniendo nuestro dispositivo Obvio Es entrar al Spell Programmer Dándole clic derecho Como ven Se nos va a abrir esta interfaz En donde vamos a tener esta especie de grilla Por decirlo de alguna manera En este espacio básicamente Vamos a colocar todos los hechizos Los vamos Mejor dicho A programar Por bloques Por decirlo de alguna manera Para el que haya programado Y alguna vez haya Utilizado algún lenguaje de programación Como Scratch Que es un lenguaje de programación Por bloques Quizás esto le parezca Un poquito más intuitivo Y para el que no sepa programar No hay ningún problema Van a ver que este mod Tiene una función De importar código Entonces No hace falta que se sienten Y aprendan a programar ¿Sí? De todas formas Yo voy a mostrar Cómo funcionan algunas cosas En esta grilla Como ven Si dan clic derecho Bueno Si dan clic izquierdo En alguna de la grilla Van a mover el cuadradito Y si dan clic derecho Se les va a desplegar Un menú Con un montón De funciones Como ven Hay un montón De funciones Que están relacionadas Con matemáticas Porque lógicamente La programación Es matemática pura Van a ver que Esta pi Hay funciones De coseno De seno Funciones Exponenciales Logarítmicas Un montón de cosas Que es muy normal Que no las entiendan Inclusive No las entiendo yo Que sé programar Así que No se dejen intimidar Por esta cantidad De funciones ¿Sí? Vamos a ir Derecho A lo que nos plantea El tutorial Del mod Después les voy a mostrar Como alguna de las funciones Más fáciles De utilizar El tutorial De este mod Nos plantea Utilizar Un truco Que se llama Debug Acá A las funciones Le dicen Trick O truco O a los hechizos Si le quieren decir De esa manera Y el primer hechizo Que nos pide Que utilicemos En el tutorial Es el hechizo Debug Que es este Acá Le damos clic Esto Como ven Una vez le damos clic Se coloca En el espacio Que tenemos seleccionado Si se coloca Esta especie De bloque Y como ven Tiene una exclamación roja Y acá arriba Tenemos una cruz roja Que nos indica Que esto No va a funcionar Si este es un mod En donde Cuando programemos Hasta que No esté correcto El código Por decirlo De alguna manera Hasta que no esté Corroborado O esté funcional Nos va a marcar Siempre En color rojo Y no nos va a dejar Continuar con el mismo Como ven Cuando colocamos Este primer hechizo Nos dice Que es lo que hace Si Nos dice Trick Debug Y dice Es para testear Y básicamente Lo que hace Es hacer un print De La persona Que lo está ejecutando O lo está Digamos Haciendo el trigger Si Sería básicamente La palabra Ejecutar Que está haciendo De disparador De esta función Esta función Cuando le damos Clic arriba Vamos a ver Que tenemos Target Y number Si Esto Lo que significa Es básicamente Los valores Que le tenemos Que dar A esta función Para que Haga Su función En este caso Lo único Que requiere Esta función Es un target Para ejecutarlo Y ese target Lógicamente Vamos a hacer Nosotros Si Entonces Lo que tenemos Que hacer Es en la parte Izquierda Derecha De arriba A abajo Algo que esté Pegado Tenemos que agregar Otra función Que sea Caster Si Es esta la función Es selector Caster Esta función Básicamente Nos representa A nosotros Como ven La descripción Dice Selecciona La persona Que está ejecutando El hechizo Si Lo colocamos Y como ven Todavía Esto si En rojo Si Me sigue Marcando Que el El hechizo Está Que no es apto Para ejecutarse Y esto es porque Todavía no le hemos Indicado Que queremos Que muestre Si Para hacer eso Le tenemos que decir Que la entrada Del target Va a estar Por el lado Derecho Si Entonces Perdón Por el lado Izquierdo Entonces Como le damos Click A la entrada Esta del target Lo que hace Es básicamente Indicarle Que La persona Que va a hacer El hechizo Lo va a recibir Por el lado Izquierdo Del bloque Que colocamos En la grilla Si Como ven Cuando le Dimos click Básicamente Ya nos marca Que la compilación Es correcta Y que ya funciona Si Nos da el lock De que esto es funcional Una vez que nos dice Que es funcional Van a ver Que nos va a aparecer Como unas estadísticas Acá a la derecha Que son varias Si tenemos La complejidad Que habíamos visto Que esta complejidad En este caso Nos dice Que es la cantidad De acciones Si Como tenemos Solamente Una acción Nos marca 1 de 14 Esta complejidad Estaba dada Por el núcleo Si Por el componente Con el que hicimos Nuestro caster Después tenemos La potencia Que en este caso La potencia Tiene que ver Con el armazón Del arma En nuestro caso Tenemos 175 Y lógicamente Usa 0 de potencia Porque esto es Solamente un test Para que vean Como funciona Después tenemos El costo Que va a ser 0 Porque es un test Nuevamente Tenemos la proyección Que es la cantidad De trucos Que puede ejecutar De manera simultánea Y tenemos El ancho de banda Si El ancho de banda Está Establecido Por el núcleo También Y lo que hace Básicamente Es Darnos un área En donde Podemos programar Estos hechizos Como ven El ancho de banda Es 5 Esto quiere decir Que solamente Vamos a poder Colocar hechizos En un área De 5x5 Si yo me empiezo A extender Y empiezo A colocar hechizos No puedo superar Un área De 5x5 Si Entonces Es muy importante Tener en cuenta Estas cosas A la hora De hacer hechizos Seguir Mejorando De manera Incrementativa Nuestro dispositivo Ahora Que ya tenemos Este hechizo Que es bastante Es bastante básico Si Y de hecho No creo que lo lleguen a utilizar Es solamente una prueba Ahora vamos a ver bien Cómo funcionan los otros hechizos La cuestión es que Este hechizo Ya está hecho Y ya funciona Si Para hacer Que este hechizo funcione Vamos a tener que Almacenarlo En un spellballet Que de hecho Yo voy a sacar uno Porque si no No va a tomar el nombre En un spellballet Si Como ven Este hechizo Acá abajo Le pueden cambiar el nombre Le pueden poner Por ejemplo Prueba Y lo que tienen que hacer Es con un spellballet Es darle clic derecho A la tabla Si una vez que hayan Hecho el hechizo Como ven Le dan clic derecho Y se escucha un sonidito Se escucha un pip Y eso les indica Que ya este hechizo Está grabado En este En este cartucho Si para borrar el cartucho Si se equivocaron O algo Presionan shift Clic derecho Y deletean Todo lo que tiene adentro Si borran Todo lo que se guardó Nuevamente Lo guardamos Y lo que hay que hacer Ahora es Básicamente Cargar Nuestra herramienta Con ese encantamiento Si para hacer eso Vamos a entrar Al cada assembler Y en vez de colocarlo Acá abajo Al centro Que ya no lo podemos Colocar Lo vamos a colocar Acá Arriba a la izquierda Y como ven Estas ranuras Se van a liberar Tenemos cuatro Porque es la cantidad Máxima Que nos permite Nuestro socket Si nosotros Tuviésemos un socket Mejorado Podríamos tener Más ranuras Si Recordemos que Cuando hicimos Este dispositivo Utilizamos el socket Más básico Entonces Colocamos Básicamente El hechizo Y como ven Cuando sacamos El casting assistant device Ya tenemos El hechizo Básicamente Cargado En nuestro dispositivo Como ven Si hacemos Clic derecho Lo que va a suceder Es que en el chat Nos va a marcar La posición Básicamente De la entidad Que ejecuta Esta función Si Este hechizo Lo que hace Este hechizo Simplemente Es mostrar La posición En donde estamos Como ven Nos marca X 184 Y 3 de altura Z tanto Si nos movemos Para adelante Vamos a ver Que cuando hacemos Clic Como nos movemos De posición Las coordenadas Cambiaron Si Este es El Digamos Lo más básico Que nos ofrece Este mod Algo que tienen Que saber También Es que Cuando tengan Varios encantamientos Ustedes van a poder Intercambiar Entre esos Encantamientos Básicamente Presionando una tecla Si Como vieron Si yo coloco Esto acá Puedo colocar Diferentes cartuchos Con diferentes Encantamientos Si Esa tecla Para cambiar Entre encantamientos Hay veces Que no viene Bindeado No viene configurada Para configurarla Simplemente Tienen que entrar A opciones Controles Y en el apartado De inventario Si Inventario Van a encontrar En la parte inferior PSI Master K-Bind Y van a tener Que seleccionar Una tecla A mi no me vino Bindeado por defecto Por eso lo enseño Puede que a alguien No le venga configurado Igual que a mi Y tenga este problema Entonces lo que hacen Es seleccionar una tecla Si Cuando presionan Esta tecla Van a ver Que se les abre Un menú Y básicamente En este menú Si tienen varios hechizos Van a ver Que lógicamente Pueden intercambiar Entre los mismos Como ven Este primer hechizo No es muy divertido Que digamos Así que Vamos a ver Que otro tipo De hechizos Podemos hacer Vamos a entrar Nuevamente A la grilla De trabajo A la tabla De programación De hechizos De hechizos Nuestra área De programación Ahora Supongamos Que queremos Hacer un hechizo Que nos dé Resistencia Por ejemplo Si Vamos a Elegir Una nueva función Lo que yo les recomiendo Para que vean Todos los tipos De hechizos Que hay Es escribir La palabra Trick Que como ya les dije Es la palabra Que se utiliza Para darle El nombre Al hechizo Y van a ver Que hay un montón De tricks Un montón De trucos O hechizos Por ejemplo Vamos a buscar El de resistencia Que es este Que está acá Como ven dice Trick Resistencia Y básicamente Dice lo que hace Aplica El efecto De resistencia Ultra puntual Si presionamos Shift Nos va a mostrar Básicamente Los inputs Que son los valores Que le tenemos Que dar A esta función Para que Funcione La redundancia Y ejecute El hechizo Si La vamos a colocar Y como ven Una vez la colocamos Salen estos valores Acá a la izquierda Si como la seleccionamos Nos dice Los inputs Si En este caso Tenemos tres tipos De inputs Tenemos target Que el target Básicamente es el objetivo Al cual le vamos A aplicar El efecto De resistencia En este caso Nos vamos a aplicar El efecto de resistencia A nosotros Si Para hacer eso Vamos a colocar Otro 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 bloque Otra función Que es la que Utilizamos anteriormente Si Que sería La de Caster Si Que es esta de acá Selector Caster Que básicamente Seríamos Nosotros Le vamos a especificar A la función De resistencia Que el target Está por el bloque Del lado izquierdo Si Por acá Entonces como ven Ahí ya Es como que se conectan Estos dos bloques Ahora Nos pide Poder Y tiempo Estos dos valores Básicamente Tienen que ser Constantes Si Como ven Cuando presionamos Shift Arriba de la función Nos dice Por ejemplo Power Tiene que ser Un número constante Después tiempo Tiene que ser Un número constante Si Entonces lo que vamos A colocar Por ejemplo En la parte superior Es una constante Si Una constante Para el que no sepa De programación Es básicamente Un valor Numérico Si Lo colocamos Y lo que vamos A hacer Como hicimos Anteriormente Con el target Es Linkearlo Si le vamos A decir Que el poder Por ejemplo La constante De poder La va a recibir Por la parte superior Y nos falta El tiempo Que también Es una constante Como ven Tiempo Número constante Vamos a agregar Otra constante Por el lado derecho Y al igual Que con los dos bloques Anteriores Lo vamos A linkear Como ven Nuestro hechizo Todavía no funciona Si Tenemos el indicador Que tenemos error En la compilación Porque básicamente No lo hemos completado Porque los valores Que le estamos dando Al poder Y al tiempo Son cero Si Estos valores Básicamente Los que especifican Es el poder Del efecto De resistencia Podemos tener Resistencia 1 O resistencia 2 Y el tiempo Que va a durar La resistencia En el caso De poder Le vamos a poner 1 Si Queremos que sea El efecto De resistencia 1 Y le vamos a Señalizar Que dure En este caso Unos Por ejemplo 4 segundos Y como ven Ya cuando colocamos El valor El valor De la constante Como le asignamos Un valor Ya nos dice Que el hechizo Está bien hecho Y nos figuran Ya Básicamente Las estadísticas De lo que va a durar De lo que va a costar Hacer este hechizo Con Obviamente Con respecto Al dispositivo Que tengamos Y a los componentes Que tenga Nuestro dispositivo Lo que podemos Hacer acá Es aumentar La La duración De este hechizo Como es Si yo aumento Los 4 segundos Que le asigne Por ejemplo Le pongo 20 segundos Van a ver Que la potencia Y el uso Del hechizo Va a aumentar Si por ejemplo Si le coloco 40 segundos Ya sobrepaso Las capacidades Que tiene Mi herramienta Mi dispositivo En este caso Si quisiese Hacer un hechizo De 40 segundos Tendría que mejorar Mi dispositivo Para que tenga Mayor capacidad De potencia Si entonces Tienen que ir Manipulando Estos valores Para ver Que mejor beneficio O mejor hechizo Pueden hacer En este caso Por ejemplo Le vamos a dejar 20 segundos Que es una cantidad Que está bastante bien Y ahora Lo que hay que hacer Básicamente Es bueno Asignarle un nombre Yo le voy a dejar Este de resistencia Me parece que está bien Y vamos a Sacar un spell wallet Spell Ahí Spell wallet Y lo que vamos a hacer Al igual que les mostré Con el primer ejemplo Es darle Clic derecho Y lo vamos a cargar En nuestro dispositivo De De casteo de hechizo Si como ven Lo colocamos Al lado que ya tenemos Y ahora Lo que tenemos que hacer Es utilizar La tecla Que asignamos anteriormente Para elegir Entre alguno De estos dos hechizos Como ven El que está por defecto Es el de prueba Que es el que nos muestra La posición Y ahora podemos elegir El de resistencia Así como ven Si damos clic derecho Gasta mana Y nos aplica El efecto de resistencia A nosotros mismos Durante una cantidad De 20 segundos Ahora Otro tipo De encantamiento Interesante Que tiene Este mod Entre Bueno Todos los tipos De encantamientos Que tiene Vamos a Deletear todo esto Es por ejemplo El encantamiento De blink Si Hay un encantamiento Que se llama Blink Que es este Que está acá Y básicamente Lo que hace Es teletransportarnos A una distancia corta A costo de mana Si Vamos a colocar la función Y como ven Esta función Requiere de diferentes parámetros Si Cada función Hay funciones Que requieren La posición Hay otras funciones Que requieren De un objetivo Hay otras Que requieren De un vector Por ejemplo Son un poquito Más complejas En este caso Esta función Requiere Un target Básicamente Un objetivo Y Una distancia Si Que básicamente La distancia Si nos fijamos Es una constante Si Es un número Le vamos a dar El target Vamos a decir Que queremos Que seamos nosotros mismos Si el caster El que ejecute El hechizo Se lo vamos a señalizar Por el lado izquierdo Como lo hemos hecho Con los anteriores ejemplos Le vamos a asignar Una constante Si Que sería un número Y le vamos a dar El input Por el lado derecho Como ven Ya lo toma Como válido A este hechizo Pero Lógicamente Si lo utilizamos así No va a funcionar Porque este valor Es cero Entonces No nos va a teletransportar Básicamente A ningún lado Acá Tenemos que cambiar Este valor Y poner Por ejemplo No sé Tres bloques Se me ocurre O bueno Cuatro bloques Tienen que ir jugando Como ya les digo Con el valor A ver Cuanto es el máximo Que le pueden sacar A la herramienta Pero Tienen que saber Eso Si Siempre van a estar Limitados Por el hardware Por el hardware Por la herramienta Y los componentes Entonces Este encantamiento Como ven Ya estaría funcionando Ya le hemos pasado Los parámetros Está correcto Volvemos a hacer El mismo El mismo proceso Lo grabamos En un nuevo bullet Colocamos el dispositivo Y colocamos El nuevo encantamiento Blink Si Ahora lo que hacemos Es seleccionar El encantamiento Blink Y como ven Si yo me alejo Y doy click Derecho Lo que sucede Bueno Se acaba de glitchar Un poco Pero lo que sucede Básicamente Es que Me teletransporta Cuatro bloques De la posición Inicial En la que me coloco Si Este es uno De todos los encantamientos Que hay Es un encantamiento Que está bastante interesante Y como ven Se glitchea un poco Sirve para Traspasar paredes Y me he dado cuenta Que sirve por ejemplo Para traspasar Bedrock Así que Si lo utilizan Por ejemplo En la parte Del techo NER Pueden Subir al techo Del NER Bastante fácil Ahora supongamos Que queremos hacer Algo un poco Más complejo Supongamos que Quiero hacer Que mi dispositivo Lance un proyectil Que explote Si Queremos utilizar Esto como un arma Para hacer eso Vamos a necesitar Un proyectil Diferente Si En este caso Específico Hay varias maneras De hacer esto Y una de esas maneras Es utilizando Un proyectil Spell Ballet Que como ven Se hace con un Spell Ballet Común Y una flecha Ahora Con respecto A la programación De este encantamiento Vamos a Suprimir todo esto Lo que vamos a tener Que utilizar Lógicamente Es el trick De explosión Si Como van Dice Básicamente La descripción Dice Que hace boom Si Que explota Esto es Básicamente Una explosión Acá cambia un poco Porque hay que utilizar Vectores Y esto es algo Que no quiero Hacer mucho hincapié Porque no quiero Que sea aburrido Pero Básicamente utiliza Vectores Y requiere El conocimiento De vectores Así que Es un tema Un poco complicado Que tiene que ver Con programación Y matemática Que no voy a explicar Porque No es necesario Si estos Estos Encantamientos Ya hay mucha gente Que los hizo Y los pueden exportar O encontrar fácilmente En el caso De la explosión Necesita la posición Y el poder Si Para pasarle la posición Se utiliza Un entity Vector Que es Entity position Perdón Que es este Que está acá Básicamente Le pasamos La posición De una entidad A la cual Estemos apuntando Mediante un foco Le vamos a decir Que tenga la entrada Por la parte izquierda Y a esta A este operador A este entity position Hay que pasarle El El focal Básicamente Que es esto El focal point De básicamente A donde nosotros Estamos apuntando Si Esto lo que le va a dar Al entity position Es básicamente El lugar en donde Estamos apuntando Si Le vamos a dar Básicamente El input Por el lado izquierdo Si Como ven Va desde Izquierda hacia derecha Y lo último Que nos queda Básicamente Es darle El poder De la explosión Al Al hechizo Si Que Básicamente El poder En este caso Es Un Una constante Si Un número Vamos a colocar Una constante Y acá podemos Colocar Algún valor Si Lo vamos a Linkear Como en Explosión 2 Explosión 3 Ya consume Mucho Nos dejaría Este dispositivo Nos dejaría Solamente Hasta Explosión 2 Si Y hay que hacer Exactamente lo mismo Que hemos hecho Básicamente Con todos Los encantamientos Si Lo grabamos En nuestro bullet Lo colocamos En nuestra herramienta Y básicamente Ya tenemos Un encantamiento Que lo que hace Es explotar Hacia donde Apuntemos Si No lo voy a hacer Acá Seguramente Les estoy colocando Una demostración De como luce Este encantamiento Pero básicamente En función Del valor Que coloquemos Acá En la constante Va a ser El tamaño Y la fuerza De la explosión Cuando realicemos El disparo O el hechizo Dejando un poco De lado El tema De los hechizos Vamos a darnos Cuenta Que cada vez Que Realicemos O mejor dicho Programemos Hechizos Más complejos Nuestro dispositivo Se va a empezar A quedar Sin potencias Y vamos a ver Que nuestro dispositivo No va a ser Lo suficientemente Potente Para llevar a cabo Esos hechizos Programados Para eso Vamos a tener Que lógicamente Hacer un dispositivo Mejor Y para hacer Ese dispositivo Mejorado Vamos a necesitar Un nuevo material Ese material Es el Psy Metal Ingot Y es muy importante Para la progresión De este mod Este Psy Metal Ingot Como ven Se hace de la siguiente forma Requiere Previamente De un dispositivo Funcional Que utilice Un hechizo Que se llama Infusión Si este hechizo Básicamente lo que hace Es convertir El oro En Psy Metal Ingot Como lo hace Con la Redstone Que la convierte En Psy Dust Si Este hechizo Básicamente lo que tienen Que hacer Es venir a una Spell Programmer Y lo programan Muy simple Lo que hacen es Abren la tabla De estas hechizos Buscan Infusión Eligen El truco Infusión Que sería este Y ya está Lo que tienen que hacer Es grabarlo En un Spell Ballet Se van a una Cut Assembler Colocan el dispositivo Cargan el hechizo Lo tienen que seleccionar Muy importante Y lo que hacen es Lanzar oro En el piso Y como ven Cuando le damos Click derecho Se convierte En Psy Metal Ingot Que es muy importante Para realizar Ciertas herramientas Y continuar Con la progresión De este mod También Pueden realizar El crafteo De tier Anterior Que sería El de Redstone Para Seguir teniendo Este material Básico Que sería El Psy Dust Con este nuevo material Con el Psy Metal Ingot Lo que vamos a poder hacer Es un nuevo dispositivo El Psy Metal Cut Assembler Que como ven El crafteo Es súper simple Y vamos a tener Que repetir El mismo proceso Que ya conocemos También Vamos a poder hacer Nuevos componentes Como por ejemplo El núcleo mejorado Que como ven Utiliza Psy Metal El socket El grande Que también utiliza Psy Metal Y la batería De tier 12 Y como ven Ya podemos hacer Componentes Que nos permiten Aumentar la capacidad Y las prestaciones De nuestro dispositivo Y el dispositivo Básicamente Se ensambla Como lo hicimos Al principio Si se colocan Los componentes En el Cut Assembler Y de esta manera Obtenemos Nuestro nuevo dispositivo De hechizos Mejorado A su vez Con este nuevo dispositivo De hechizos Vamos a poder Conseguir Un nuevo material De tier superior Que es El Psy Gem O el Psy Gem Si Esta gema Que ven acá Sigue el mismo proceso Del Psy Metal Que vimos anteriormente Pero Si o si Requiere De tener Un dispositivo Con un cuerpo De Psy Metal Si Entonces por eso Lo estoy mostrando En este orden Como ven Nos dice Que tenemos que usar Una herramienta Con cuerpo De Psy Metal Y utilizar El encantamiento Greater Infusion Si Esto se comporta Igual Que lo que acabo De mostrar Lo que tienen que hacer Una vez teniendo La herramienta De Psy Metal Es Venirse A un Spell Programmer Colocar el encantamiento Greater Infusion Grabarlo En un Bullet Colocan la herramienta Colocan El encantamiento Seleccionan El encantamiento Y lo que tienen que hacer Ahora es básicamente Dropear diamantes En el piso Y los van a poder Convertir En Psy Gems Si Estas Psy Gems Sumadas A los Psy Metals Ingots Vamos a poder Tener acceso A un conjunto De herramientas Muy interesantes No solo A las mejoras Más potentes Para nuestro dispositivo Sino A la armadura Y a las herramientas De Psy Metal Y Psy Gem Vamos a hablar Un poco Sobre las características De las herramientas De este mod Si Estas herramientas Como ven Se craftean Utilizando el Psy Metal Y el Psy Gem Y un poco de hierro Estas herramientas Tienen una característica Bastante interesante Si Como ya hemos visto Nuestro dispositivo De casteo Lo que hace Es ejecutar Un casteo Mediante un accionamiento Hacia algún objetivo O hacia el propio jugador Las herramientas Ese Digamos Ese trigger Ese disparador Lo tienen En función De la herramienta Si En el caso Del pico El trigger Va a ser Cuando el pico Rompa un bloque Si Esto quiere decir Que nosotros Podemos programar Nuestra herramienta Si En este caso Bueno yo les voy a mostrar El ejemplo con el pico Para hacer eso Bueno Tienen que saber Primero que el pico Lo pueden colocar En una Cat Assembler Y como ven Cuando lo colocan Tienen estos slots Lo cual quiere decir Que pueden colocar Un bullet Un spell bullet Con un encantamiento Para guardarlo En el pico Si Y ejecutarlo También tienen que saber Que para usar Este pico Y que se ejecute Ese encantamiento Tienen que tener Si o si Un dispositivo De casteo Porque Si no Lógicamente No van a poder Ejecutar El hechizo Digamos que El nexo Entre el dispositivo Y el pico Para que suceda El casteo Es importante Si Uno requiere Del otro Si no tienen El dispositivo No va a funcionar El hechizo Que le colocan Si Entonces Lo aclaro Por si Alguien tiene Algún problema Haciendo esto Si En este caso Para programar El pico Este De SciMetal Lo que tienen que hacer Como ya es de esperar Es venir A un Spell Programmer Y crear El hechizo Ahora Yo No quiero Aprender a programar Para Hacer un hechizo Que por ejemplo Mine 3x3 Entonces Lo que podemos hacer Simplemente Para aquellas personas Que no quieren Perder tiempo Básicamente Tratando de entender Como funciona La programación Podemos utilizar El internet A nuestro favor Si Lo que pueden hacer Es buscar hechizos Que hayan hecho Otras personas Que hayan programado Otras personas Y básicamente Importarlos Al juego Si Lo que yo hice Fue buscar un hechizo De minado De 3x3 Para el pico De SciMetal Y básicamente Encontré Digamos Una persona Que colocó El código Ya hecho Yo seguramente Se los deje En la descripción Lo que tienen que hacer Es abrir ese link Copian el código Completo Y lo que hacen Es venirse Al Spell Programmer Y como ven Acá abajo Hay un botón Que dice Import from clipboard Si Tienen presionado La tecla shift Dan click Con el código Este copiado De la página Que les dejé En la descripción Y como ven Se importa El código Completo Si Les va a salir Un mensaje En el chat Que como ven Dice Que si estamos Exportando Un código Que es un poco Antiguo Hay una función Que se reemplaza Pero Quédense tranquilos Yo ya lo probé Y esto funciona bien Y como ven Lo que sucede Es que se exporta El código entero Entonces Las personas Que no saben De programación No se tienen Que preocupar Por entender Cómo funcionan Todos estos Operadores Matemáticos Y estas cuestiones De vectores Que tienen que ver Con programar Ahora lo único Que resta hacer Una vez ya Importado Todo este código Es simplemente Grabarlo En un spellballet Y lo que van a hacer Es venir al Cut Assembler Van a colocar El pico Van a colocar Básicamente El spellballet Con el encantamiento Y ya van a poder Utilizar su pico Para minar 3x3 Repito Es muy importante Que tengan Un dispositivo Con buenas prestaciones Si Como ven Este encantamiento Requiere Que el dispositivo Tenga por ejemplo 250 de energía O que tenga Una complejidad De 16 Si Y por ejemplo En ancho de banda Requiere el máximo Entonces En orden Para poder utilizar Este pico Y que pueda Funcionar De manera correcta Van a tener que tener Un dispositivo Obviamente Adecuado Para ejecutar Ese tipo De encantamientos Más allá De que solamente El pico Sea el que tenga El encantamiento Si Es si o si Necesario Tener Un dispositivo Que tenga Las prestaciones Correctas En el caso De la armadura Tenemos Otro tipo De comportamiento Si Como ven Acá yo tengo Una pieza De la armadura Tengo El casco De la armadura De side metal El exo suite Que es una armadura Que es bastante bonita Como ven Esta armadura Se hace De esta manera Y esta armadura A diferencia De las herramientas Y a diferencia Del dispositivo Tiene un trigger Un activador Diferente Si ya hemos visto Que en el dispositivo El activador Somos nosotros En el caso De las herramientas El trigger El activador Sería El tipo De interacción Que tiene Por ejemplo En el caso Del pico Sería el bloque Y en el caso De la armadura El trigger Serían los ticks Que recibe La armadura Si El daño O las condiciones Que afectan Directamente A la pieza De armadura Que estemos Utilizando Para poder Programar Algún tipo De interacción Que tenga Que ver Con nuestra armadura Vamos a tener Que utilizar Sensores Si En el caso De la armadura Se utilizan Sensores Hay diferentes Tipos de sensores Creo que Si no me equivoco Hay un total De 5 Yo coloque Acá 3 Que serían Como los más Interesantes Por decir De alguna manera Tenemos El sensor De temperatura Que este sensor Básicamente Se va a activar Cuando nos estemos Quemando Si va a ejecutar Alguna función Cuando una pieza De la armadura Que tenga este sensor Entre en interacción Básicamente Con el fuego Si Cuando nos quememos Después tenemos El sensor De detonación Que lo que va a hacer Es enviar una función Cuando recibamos Una explosión Por ejemplo Cuando nos explote Un creeper cerca Después tenemos El sensor de estrés Que es el que vamos A utilizar como ejemplo Porque es bastante Fácil de entender Y algo que les recomiendo Es que si no saben Cómo funcionan Estos sensores De manera puntual O quieren saber Algún dato Como ven si tienen La enciclopedia Sionica En el inventario Y presionan Control sobre la pieza Como tal Les va a llevar Hasta la página Específica Del sensor Les va a mostrar El crafteo Y les va a decir Específicamente Cómo funciona Si en este caso Nos dice Que el sensor Manda la señal Cuando el jugador Está A tres corazones O menos Si Y un pequeño consejo Que nos da Es que podemos usar Por ejemplo El truco De regeneración Para ejecutarlo Como función Cuando utilicemos Este sensor Esto funciona De una manera Muy simple Lo que van a tener Que hacer Es básicamente Es agregarle El sensor A la pieza De la armadura Que quieran En este caso Bueno Yo voy a utilizar El casco Y lo que tienen Que hacer Es básicamente Colocar el casco Colocan el sensor O bueno Colocan la pieza Que quieran Con el sensor Que quieran Y van a obtener Obviamente La misma pieza De armadura Pero con el sensor Incorporado Si Recordemos Que el sensor En función Del sensor Que utilicemos Es la interacción Que vamos a tener Y lo que vamos A ejecutar Si Entonces Para poder Agregarle El comportamiento A este casco Lo que vamos A tener que hacer Es tener Un spell ballot Lógicamente Y programar Ese encantamiento En un spell programmer Si En este caso Como es un encantamiento Bastante fácil Y como nos recomendó La guía Utilizar regeneración Vamos a hacer eso Vamos a Utilizar la función De regeneración Que como ven Básicamente Aplica la función De regeneración Y nos requiere De un target O sea Básicamente Un objetivo A cual aplicar Lo que vamos A hacer Nosotros Una constante Que sería El poder De la regeneración Y otra constante Más para El tiempo Que va a durar Si Vamos a elegirlo Vamos a colocar Un target Que sería El caster En este caso Nosotros Porque queremos Que se aplique A nosotros mismos Le vamos a dar El input Para el target Ya está Le vamos a dar Dos variables Si La primera variable Va a ser Para el poder Y la segunda variable Va a ser Para lo que va a durar Le vamos a poner Por ejemplo Que sea Regeneración De nivel Dos Y le vamos a poner Que dure unos Cuatro O cinco segundos Por ejemplo Y básicamente Este encantamiento Ya está hecho Si Lo que tenemos que hacer Es grabarlo En un spellballet Venir a un Cut Assembler Colocar El casco Como en el casco Tiene slots Y básicamente Le colocamos El encantamiento De regeneración Entonces Cuando tengamos Equipado Este casco Seguramente Les esté Colocando Una Una demostración Cuando perdamos Vida Y estemos A tres corazones O menos Lo que va a suceder Es que Se va a ejecutar El sensor El sensor Va a ejecutar La función Que acabamos De programar Acá Y básicamente Lo que va a suceder Es que Nos va a dar Regeneración De nivel Dos Durante Cinco Segundos Ya para finalizar Tenemos Unos últimos Dos materiales Que vamos a poder Realizar Para poder Alcanzar Los últimos Dispositivos Con las mejores Características Si En este caso Para hacer Estos dos Materiales Nuevos Vamos a requerir Obviamente De un dispositivo De Xymetal De Xymetal Que es el que sabemos O ser hasta el momento Y de un nuevo Encantamiento Ese nuevo Encantamiento Se llama Evony Y Ivory Y básicamente Se comporta igual Que los dos Encantamientos Anteriores Que vimos Si Lo que tenemos Que hacer Es grabar Este encantamiento En un Spellballet Colocárselo Al dispositivo Y aplicárselo A estos materiales Si Lo que Cambia En este Encantamiento Es que vamos A tener que hacerlo Si o si En el End Si Este encantamiento Requiere que sea Si o si Hecho en el End Entonces nos vamos A tener que ir al End Con cuarzo Y con carbón Y básicamente Como tiremos Ambos materiales Al piso Y les hagamos Clic derecho Ya con el Encantamiento Cargado Vamos a obtener La sustancia De Ebony En el caso Del carbón Y el Ivory Substance En el caso Del cuarzo Si Con estos materiales Básicamente Podemos hacer El lingote De Ebony Y el Lingote De Ivory Que básicamente Nos van a servir Para hacer Los dispositivos Que tienen Las mejores Prestaciones Si Tenemos Primero El dispositivo De Ebony Que sería Este de acá Que tiene Estas características Y Para finalizar Tenemos El dispositivo De Ivory Que sería Ya Ahora si que si El mejor dispositivo De todos Porque es el que Tiene Las características Más Altas De todo El juego Estos Últimos Dos Dispositivos Básicamente Los hacemos Cuando Queremos Realizar Encantamientos Que son Ultra Ultra Complejos Que requieren Si o si De estos dispositivos Sumados A las mejores Piezas Con las mejores Características Y bueno Esto es todo Lo que nos ofrece El mod PCI La verdad Que es un mod Super Super Interesante La verdad Que he hecho Mi mayor esfuerzo Para poder Explicar Este mod De manera Simple Y que no sea Un video Largo Y aburrido Así que Como siempre Les digo Espero que Les haya sido Útil La información Y gracias Por ver el video No